mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos que creen que ando ahorita aquí en la Ross y están sacando todo del cuarto trasero y vean las hermosuras que están llegando 30 dólares por esta Aldo súper brillosita y tiene su colita de conejo como digo yo y vean la tienen también en este color todo negro con glitter igual por el mismo precio están hermosas ok vean todavía andan sacando bolsas puños y puños de bolsas cuando llegué esto estaba vacío y ahorita andan sacando que así que aquí vamos a andar como dicen por ahí nos vamos a hacer a los mensos disculpen ya las incluí verdad vamos a esperar pues a que terminen de arreglar todo de sacar todas las bolsas y luego les enseño lo que llegó ok todo lo nuevo que llegó recuerdan una cosa les voy a tener que adelantar el audio otra vez ok porque si no nos bajan el vídeo vean aquí está esta vean mis amigas de 31 dólares está rebajada 21 dólares doble cierre con cadena que a las orillas de la marca Aldo está preciosa y casi estoy segura que si no me la llevo ahorita esta va a volar porque porque está bella vean todo lo nuevo que está trayendo yo creo que este vídeo va a ser de puras bolsas ok esta es una DKNY 50 dólares con sus cadenas aquí preciosa negro con dorado vean que hermosa bueno a mí se me hace hermosa no igual que la otra que les enseñó el otro día dos compartimentos y vean una DKNY en todo negro con su carterita que claro esta se puede colgar más arriba vean qué hermosa de 45 dólares ay me quiero llevar todo me quiero llevar todo porque yo sé que esto mis amigas vuela como pan caliente 30 dólares por esta es un costalito de la marca yes por 30 dólares los escuchan que andan como hormiguitas sacando bolsas de atrás 22 dólares por esta tommy me emociona vean el mismo costal la misma exactamente la misma cosa pero en un costalito así de la marca Aldo este es de 30 dólares está hermoso ok ya se fueron así que ahora sí podemos grabar a gusto sin estar molestando a nadie DKNY 43 dólares correa súper amplia aquí hay otra esta creo que va a ser piel vegana tiene su monedero así toda negra de 15 dolaritos baratísima mis amigas no es nada una tommy tiene su carterita aquí cierran el centro y esta es de 23 dólares vamos a mover esta para poder mirar la de atrás ok igual una guía de 30 dólares toda negra tiene su agarraderita aquí vamos a menearle por todas partes a ver todo lo que encontramos vean esta DKNY igual que la otra que les acabo de enseñar en todo negro por 50 dólares y aquí veo una estimada muy pero muy bonita de 20 dólares toda blanca y vean esta para el celular nada más de 13 dólares iba a decir 21 mi cerebro se atontó por un momentito en rosadito de 28 dólares piel vegana esta trae su carterita trae su bolsita así que dos piezas por el precio de una en otra de piel vegana en 10 dólares me parece que todo esto es igual piel vegana carteritas así súper baratas estas son de 10 dólares y bien aquí está la tommy que me encontré el otro día que está pequeñita de solamente 23 dólares está también piel vegana solamente 10 dólares tiene cadenitas hacia los lados y luego que está esta de 23 dólares de la marca tommy estas de la abejita también me las han querido 11 dólares por esta y creo que es por lo mismo porque es piel vegana está muy de moda todo esto 13 por esta y vean aquí las tienen así de 11 dólares una náutica vean hermosa de 15 dólares mis amigas esta tiene solamente dos cierres me imagino que es para cualquier cosita que quiera cargar uno el color pues no se diga precioso todo esto es pura de que no es de marca a ver vean aquí veo una etiqueta rosa de 17 dólares original era de 25 de la marca nene la port así que es piel vegana vamos a ponerla donde estaba y vean aquí veo otra de nene la port que también se me hizo muy bonita es así y esta es de 23 dolaritos la tommy en cafecito que parece como una maletita pequeñita 23 dólares por esa seguimos con esta yes de 40 dólares en qué bonita qué precioso el color aquí están las team maddens que les enseñé el otro día que también vean del color rosadito a este color tiene un tinte de rosadito en él muy bellas nine west de 27 dólares ven aquí está esta aldón rosadita que también ya está rebajada de 33 dólares a solamente 26 tiene dos cierres a los lados tiene como un brillito en ella estas se me hicieron bonitas desde que las mire vean son como doraditas de 23 dólares nada más es una bolsita así tiene parece que un cierre en el centro y es de la marca por así pero que están bellas de la que les enseñe ayer pues ya llegó la versión más pequeña de 23 dólares de la marca nene la port así que va a ser piel vegana y aquí está otra de nene la port por solamente 18 dólares 29 por esta tommy y vean estas de la marca puma son como de lonita y tela por fuera 17 dólares por esta en color azul les voy a enseñar unas cuantas team maddens todas del mismo color pero modelo diferente esta trae su parece que es una muñeca aquí y está relajada mis amigas de 30 dólares a 21 solamente es así de la parte de adentro es medianita ok no es una grande y luego que está otra estimar esto también se cierra con un botoncito pero vean sus agarraderas tiene para hacerse crossbody de 35 dólares y luego aquí está esta tommy de 29.99 está bonita algo algo me llama la atención creo que es lo doradito llegaron una que otra mochilita muy bonita como esta de la marca yes esta se siente como que es cuerito y va a ser como de 40 43 dólares esta hermosa y vean ahí en la parte de arriba veo una que otra tommy igual aquí hay otra tommy pero en un lugar donde sí lo puedo alcanzar 31 dólares por esta vean también ahí está otra pero como les digo no lo voy a alcanzar en esta tendría que pegar brincos para arriba y para abajo para poder alcanzarla mis amigas vean está hermosa ok acuérdense si quieren y les gusta algo de este vídeo díganme mañana vamos a regresar y podemos comprar todo lo que ustedes quieran ok ok vamos a mirar las últimas bolsitas en estos colores y nos vamos ok porque tenemos que ganar para burlington mis amigas 43 dólares por esta esta tiene esta cosita que está aquí este pouch vean la victoria secret que les había enseñado el otro día ya está rebajada esto es de 28 dólares ya esta gris me sigue gustando algo algo de ella me llama la atención esto es de 30 dólares es solamente así no tiene cross party pues para hacerse cross party esta es de 26 dólares en esta guía está bella también acabo de llegar ahorita es toda toda negra y es de 43 dólares vamos a ponerla para abajo es más fácil agarrarla vean mis amigas mucha steve madden así con su correa amplia para colgarse de el hombro o hacerse cross party esta es de 40 dólares y parece que la tienen por allá en rojo pero está del otro lado esta steve madden también de 40 dólares y estas creo que van a ser son de 25 pero la marca o es marca la terra vean baratísimas y está esta algo que es igual que la que ya tienen rebajada rosadita y de 33 dólares tiene brillito en ella y les enseño esta y nos vamos porque la música mis amigas está todo lo que da creo que ya ustedes piensan que tengo voz de ardilla verdad que tengo que adelantar el audio 45 dólares por esta belleza en color gris y bueno ya que andamos aquí en el piso 25 por esta y la marca es matthew and julian está bonita también tiene bastante espacio para esconder todas nuestras cositas es una aldo 35 dólares tiene su pouch dentro se cierra nada más con el botoncito ahí vean que hermosa bueno mis amigas las dejo espero les haya encantado este vídeo y todo lo nuevo que llegó las miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me las bendiga hasta luego vean ya que voy de pasada les enseño estas que creen que ya rebajaron mis amigas estas eran original de 90 dólares y las tienen ya por 72 tienen cierre en el centro como lonita de nueva marca michael kors vean ya me dijeron que el que mucho se despide es porque no se quiere ir y ya lo estoy creyendo mis amigas pero iba pasando por aquí y que voy mirando que trajeron muñequeras nuevas de 13 dólares de la marca steam madden vean que bonitas esta es una steam madden también 13 dólares estas ya las hemos mirado 15 dólares parece que trajeron varias se me hizo muy bonita esta esta con muchas florecitas 13 dólares también esta otra igual del mismo precio que la otra aquí veo una y bueno pero esta no es de marca reconocida bueno marca que me compren mucho esto es de 13 dólares mis amigas vámonos vámonos porque la verdad no voy a salir de aquí